Bueno, de hecho dice este cabrón que dice Manek, pero la verdad si yo uso esa palabra me van a borrar el video Vamos a ver cuánto sacó este mendigo perro conmigo, dice el vato Oh, solamente quiero el dinero Sea lo que sea, va ganando Sea lo que sea, le está regresando su dinero Ahí estamos, una raya más al tigre Le regresó dos dólares Y el último, vamos a ver cuánto le pegó Vamos a ver Ahí está Cien dólares compa Cien dólares, como la ve Dándole más Bueno camarada, se acaban de dar cuenta Que en dos dólares se ganaron cien dólares conmigo Bueno el camarada, se puso bien Contento, comenzó a decir la palabra Neck, 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 sea lo que sea Pero el vato ya tiene su dinero en la mano Y dice, ahorita le voy a marcar A mi jaina, pero ahorita vamos a ver Qué dice, mi ruca